En términos generales, es también el preámbulo de que todas las energías como estas se expresen tendrán una entidad reguladora y generadora al mismo tiempo en las empresas del Estado, o sea, del gobierno mexicano, que estarían participando en la administración, generación, suministro de todo lo que tenga que ver con la industria eléctrica en lo general. Es una acción irresponsable con México, con su curso y con su historia, con su economía y con su sociedad. Esa es la cuarta transformación. Espero que la coalición va por México, no se rompa. Pedro Ferriz de Con y su editorial. El Central FM. Equilibrio. Este es un muy, muy, muy fuerte editorial que saca el periódico The Wall Street Journal. En su edición del día de ayer, en el que analiza la iniciativa de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en México. Y el editorial, obviamente, va con toda la intención. Hace ver que la iniciativa de reforma es confiscatoria, es expropiatoria. Expropiatoria, fíjense qué palabra más peligrosa, expropia algunos de los bienes por más de 40 mil millones de dólares que han sido invertidos en México en energías renovables. Por empresas norteamericanas, canadienses, europeas e incluso por capital privado mexicano. Y lo defiende todo en un conjunto y en un paquete. Y asegura, a través de este reportaje hecho por Mary O'Grady, que el país está desconociendo tratados internacionales. Está poniendo en riesgo el tratado comercial del T-MEC porque, al desconocer a las empresas a las que dice Manuel Bartlett, no indemnizarían en caso de que la reforma eléctrica se eche para adelante, haciendo que la ley sea retroactiva y diciéndolo, no solamente diciendo no les vamos a indemnizar nada, sino que, por supuesto, la primera reflexión que te llega a la cabeza cuando dice un señor ante una nueva ley que se aplicaría, que no le pagaría a las empresas con quienes se hicieron compromisos antes de la propia ley, implicaría una retroactividad que Manuel Bartlett, sin ningún empacho, dice y sería retroactiva. Todo esto pone a esta ley, a esta iniciativa de ley de la reforma eléctrica, no solamente en el camino de la nacionalización y de la estatización de la industria eléctrica, sino que, en términos generales, es también el preámbulo de que todas las energías, como estas se expresen, tendrán una entidad reguladora y generadora al mismo tiempo en las empresas del Estado, o sea, del gobierno mexicano, que estarían participando en la administración, generación, suministro de todo lo que tenga que ver con la industria eléctrica en lo general y de todo lo que tenga que ver con la industria en la energía en lo general también. Y esto pone en riesgo la relación comercial entre Estados Unidos y México. Ahora, ya hay ahí un tema de soberanía. Y el presidente Biden ha sido muy cauteloso al decir, Anthony Blinken, jefe secretario del Departamento de Estado norteamericano, también de respetar a la soberanía mexicana, por supuesto. Nada más que hay acuerdos, hay convenios internacionales que tienen que ser respetados por los firmantes, incluso por arriba de sus propias reglas y leyes locales. Pero no solamente esto implica un sacrificio para México, lo implica para los países firmantes. Y dice Mary O'Grady en este artículo, y con esta ley de la industria eléctrica se está violando al tratado internacional firmado entre los tres países, el T-MEC. ¿Qué podría implicar? Pero lo que está diciendo tácitamente este artículo es que si se pone en riesgo a este tipo de industrias, lo primero, se buscaría una indemnización por la expropiación indirecta que esto implica. Dice el presidente que la prensa que habla de expropiación está siendo comprada por medios internacionales. No, 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 que el presidente no se pase, porque lo que nosotros tenemos que ver es lo que le conviene al país. Y lo que le conviene al país es tener una diversidad de oferta, una preeminencia por las energías sustentables, y sí a una entidad reguladora que no sea la misma que participa en la generación de la energía por parte del propio gobierno. Es decir, el gobierno con esta ley quiere ser el juez, que tendría que ser un órgano autónomo, y quiere ser la parte que generaría a la electricidad. Con todo ello, por lo que nos damos cuenta, basado en el capricho, el presidente está comprometiendo al país a que el día de mañana nos salga Estados Unidos con que se sale del tratado comercial, uno, y dos, podría generar en las exportaciones mexicanas algún tipo de arancel con una forma de compensación de lo que México está castigando al propio tratado, y tercero, se podrían romper las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, y ustedes dirán, y esto no es posible. Bueno, les voy a decir una cosa, se rompieron las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, y están rotas. El romper con China a romper con México no implicaría más que una ruptura en función de la lógica, de la consecuencia, de la toma de decisiones que está dando el lado mexicano, lo que está provocando esta tensión, que es absolutamente innecesaria. Y que el presidente, de todas maneras, la está llevando a cabo, curiosamente, con un instrumento que se llama Manuel Bartlett, que si de alguna manera fuera citado para discutir en los Estados Unidos esta ley en lo particular, no podía pisar suelo norteamericano, porque en automático lo meterían a la cárcel por asesinato. Esa es la cuarta transformación. Espero que la coalición va por México, no se rompa, porque de ser así esta ley pasará, y si pasa, la mitad, se va a la mitad la posibilidad de que México pueda conservar un acuerdo comercial respetado y respetable con nuestros países vecinos en el norte, Estados Unidos y Canadá. El presidente de México es un irresponsable. Ya no lo voy a calificar más, simplemente es una acción irresponsable con México, con su curso y con su historia, con su economía y con su sociedad. Es un hecho atraviliario, atravesado e irresponsable.